Buenos días mi gente y este es el noveno día del camino la etapa de hoy es hasta Villafranca son 76 kilómetros si no me equivoco estamos listos estamos afuera del albergue vamos a desayunar y bueno a trabajar y 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 Gracias por ver el video. Amigos, miren a esta altura estamos, todavía seguimos subiendo, según las guías que nos dieron, estamos subiendo de 800 metros a 1200 y después pura bajada, se supone que viene una bajada bastante peligrosa, así que vamos a agarrarla con calma. Hasta hoy llegamos casi, creo que más de 400 kilómetros avanzados, ya nos faltan 3 etapas para terminar, en realidad 4, esta es la de hoy y 3 más, que son las etapas más difíciles. Luego es subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, así que esperemos que el camino nos trate bien, vamos con calma, vamos disfrutando del camino. No sé si mitad caminando, mitad en bici, ahí se ve como se sube, pero de que se sube, se sube. Qué vista, qué hermosura. Lo que ven ahí más adelante señores, es la Cruz de Fierro. Atención ciclistas, pendiente fuerte en 15 kilómetros, circule con precaución, así que a tener cuidado. Atención ciclistas, pendiente fuerte en 15 kilómetros, circule con precaución, así que a tener cuidado. ¿Qué tal mi gente? Ya llegamos a Ponferrada, estoy esperando a que mi amigo vaya y compre algo de comer en el supermercado, mientras yo me quedo cuidando las bicicletas. Hoy queremos llegar a Villafranca, pero son las dos y tanto, y no sé si nos dé tiempo de llegar porque son 25 kilómetros. Así que bueno, vamos a tratar de darle hasta donde podamos y bueno, si no podemos en el pueblo que estemos, ahí mismo nos quedamos. Pero sí, vamos a tratar de llegar a Villafranca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! franca así que yo creo que si llegamos y completamos la etapa de hoy. Vamos con un descanso para poder llegar sino que esas lomas están brutales. Vamos a descansar un poco y vamos a continuar. Bien gente, esto es Villafranca del Bierzo en esta preciosísima ciudad. Me estoy congelando. Esta es la plaza principal y vamos a buscar algo de comer. Menú. Bueno, tenemos unos pinchos que vienen con la bebida pero menos que la bebier el agua. El primer plato es entremeses, el Bierzo, lo puro de embutido y el pan y el agua que nunca pueden palcar. Segundo plato, filetes de tartara a la plancha con papa frita. Bueno, este es el postre. Tarta de cuajada de miel y frutos rojos. Bueno, estamos en el albergue. Estamos a dormir hasta el final de la etapa 8. Así que buenas noches y nos vemos mañana. Chao. Chau.